Seguramente habrás escuchado en alguna ocasión la frase bíblica y el verbo se hizo carne y a lo mejor no lo hemos entendido, a mí me ha pasado, ¿verdad? Pero estoy estudiando y estoy leyendo que la palabra verbo viene del griego logos, que significa el conocimiento más, más, más profundo, ¿no? Entonces, cuando dice que se hizo carne es porque este conocimiento más, más, más profundo se materializa, se realiza, se integra, se encarna en uno mismo y entonces se convierte en parte de tu ser, en parte de tu identidad, en parte de quién tú eres. Entonces, cuando tú conoces quién realmente tú eres en esta identidad, difícilmente las personas te pueden manipular, te pueden manejar, difícilmente las circunstancias te van a tumbar. El tema es que muchas personas no saben quiénes son realmente. Y aquí viene la segunda frase que dice que la verdad te hará libre. Cuando tú conozcas quién realmente tú eres, entonces vas a ser libre, nada te va a poder esclavizar, así que conócete en quién tú eres. Acuérdate de este mensaje porque probablemente en tu vida te vas a encontrar con algún narcisista. Los narcisistas tienen la especialidad de querer hacerte sentir como que no eres, como que no vales, como que lo que tú eres, esto es que no, no, mira, te lo digo por tu bien, porque de verdad que te aprecio, no es cierto, sabes, te quieren encajar el puñal, pero es muy suavecito. Y entonces, cuando tú reaccionas o te defiendes, entonces te dicen, es que no tienes inteligencia emocional, controla tus emociones, eso no es bueno. Este, no que tú muy C, no que muy PNL, no que muy tus cursos. Entonces, estos narcisistas creen que tú no, como tú no, si tú no conoces quién realmente tú eres, pues entonces creen que te están manipulando. No, pues no es así. Y peor tantito, un narcisista con dinero y con fama, porque estos creen que el dinero les da la identidad. No, señores, el dinero no te da la identidad, ni la inteligencia, ni la sabiduría. Aguas.